Voy a dar la palabra a Luca Lerch para que por favor nos pueda comentar su exposición. Muchas gracias. Bueno, mi presentación se llama Información Digital Administrativa, un instrumento de gobierno como bien común. Es un título un poco raro. En realidad, yo, como ya les adelantó Nicolás, me interesé más que todo a través de un largo proceso de construcción de proyectos, pero también de investigación de doctorado, a la circulación, podríamos decir, a la economía política de la información geográfica. Pero creo que realmente lo que vale para la información geográfica vale también para la información censal, vale también para las estadísticas económicas. Y es verdad que todo esto, en realidad, si hay que calificarlo, podemos llamarlo Información Digital Administrativa. Incluso lo digital es cuestionable, podríamos hablar de Información Administrativa, pero ahora estamos en la era digital y eso genera algunas características propias en la forma que se puede diseminar esa información. No es lo mismo fotocopiarse un libro que entrar a una página web y bajar datos. Entonces, el subtítulo dice, de lo comunal, territorial al Open Data, nuevas formas de hegemonía civil. Los gramscianos acá encontrarán un concepto que será un poco la conclusión de esta presentación, pero voy a comenzar por algo más concreto. No se ve muy bien en la fotografía, pero esta fotografía es para mí un punto de partida en la reflexión. ¿De qué se trata? Se trata de un joven cocalero en un taller de cartografía al cual pude participar en el 2007 y el joven cocalero está dibujando su sindicato en un cuaderno cuadriculado, como todos ustedes habrán usado en la escuela. Y este joven tiene como instrumento a su disposición, tiene un lápiz, un cuaderno y su memoria. Lo que los geógrafos llamamos su territorialidad, o sea, una forma propia y en gran medida subjetiva, como cualquier punto de vista, de dibujar, de imaginar su territorio, pero carece, digamos, de referentes para ubicar su territorialidad sobre un referente compartido. Tiene una hoja blanca y él tiene que proyectarse sobre esa hoja blanca o cuadriculada. En el segundo plano, y eso es por eso que esta fotografía me parece importante, tenemos la misma información, pero cartografiada, de todos los sindicatos agrarios del Chapare, incluso todas las parcelas del Chapare, cartografiada por el INRA con financiamiento de USAID. Se ve claramente, podemos ver acá el logo, y esto es información que ellos tenían a disposición, pero obviamente la tenían en papel y tenían un solo ejemplar a color, por lo tanto no podían rayar. Y eso es justamente, creo, el nodo de lo que voy a tratar de desarrollar después. Entonces, el hecho de que existe la información, existe la información muy precisa, pero a la hora de trabajar con la información, no, tenemos que usar el cuadernito, porque esta información muy precisa, que costó millones de inversión de la cooperación internacional, en muchos casos, en este caso la cooperación norteamericana, está en bases de datos que no están accesibles a los principales interesados, que son estos compañeros cocaleros que necesitan, ¿por qué ellos querían hacer un seminario de cartografía? Porque los jóvenes en el Chapare proyectan no solamente seguir con su actividad económica principal, que es el cultivo de hoja de coca, pero también otras formas de desarrollo. Ellos querían, eran jóvenes de 16, 18 años, y soñaban con hacer turismo en sus comunidades, con poder hacer otras formas de desarrollo, no como una alternativa a la coca, pero como un complemento. Yo creo que eso es muy importante entenderlo. Ellos necesitan también cartografía, no solamente lo necesitan los militares norteamericanos para controlarlos a ellos, también ellos necesitan la cartografía de los militares norteamericanos para desarrollarse, y esa es la complejidad que nos trae el tema del Open Data. Entonces, esta foto yo creo que realmente tenemos que guardarla en mente para lo que viene. Bueno, lo que viene y lo que pasó, porque tenemos que un poco interesarnos a la historia boliviana, boliviana, voy a ser muy rápido, ustedes conocen mejor, conocen muy bien la historia de Bolivia, pero es importante recalcar algunos momentos. A partir de los años 80, Bolivia entra a lo que se llama, o se podría llamar una fase de neoliberalismo democrático, antes teníamos un neoliberalismo o formas dictatoriales de gobierno, y entramos en una fase de democracia formal, por lo menos, en la cual hay, veo acá que está una parte en francés, van a disculpar, bueno, básicamente hay momentos de lucha social muy importantes que también nacen a raíz de formas de emancipación que dejaba, puertas que abría el propio neoliberalismo. El tema indígena nace de alguna manera de, también de las puertas abiertas por la cooperación internacional, por ejemplo, a apoyar formas de reivindicación que no identificaron por la clase social, sino por la etnia. Igualmente podemos hablar de las luchas feministas, de las luchas de los homosexuales, de muchas luchas que en realidad nacen en un periodo histórico que podríamos calificar de neoliberal. Y también nace ahí la reivindicación por la transparencia de la información. No se cumplió, pero ahí nace, hay que reconocerlo. Esta idea del open data también es una idea neoliberal en algunos casos. En paralelo a esto tenemos en Bolivia un concepto forjado por mi amigo Antonio, que está por ahí, que es el concepto de proyectorado, en el cual la cooperación internacional, y lo vamos a ver más en detalle, comienza a organizar la acción pública, las políticas públicas, condicionando sus financiamientos al uso de una figura, que es la figura del proyecto. Todo se convierte en proyecto. No se puede hacer nada si no es un proyecto. Y eso ha sido analizado, ha sido discutido por teóricos incluso fuera de Bolivia, por ejemplo, Voltanzi y Quiapelo, lo llaman el nuevo espíritu del capitalismo en los 90. Eso es algo muy fuerte que marca Bolivia y tiene consecuencias muy grandes en la forma de estructurar la información, cartográfica o no. Se organiza toda la información, las bases de datos, por proyecto. ¿Qué pasa cuando terminan los proyectos y el Estado se queda con bases de datos dispersas, mapas dispersos, que son finalmente el legado de una acumulación de proyectos? Tenemos un momento de ruptura a partir del 2005, bueno, con el gobierno del MAS, y tenemos una nueva constitución que habla de derechos sociales y de bienes comunes. No lo formulan así exactamente, pero básicamente esos son los dos. Grandes aportes de esta constitución y tenemos que, esa constitución de alguna manera nos obliga a pensar qué puede ser el postneoliberalismo. ¿Cuáles pueden ser los instrumentos de gobierno de un periodo que ya no sería el periodo neoliberal, pero no sabemos exactamente qué va a ser? Y esto es un poquito el tema de mi tesis, es cómo gobernar los bienes comunes, o sea, los territorios, con bienes comunes, se puede hacer eso. Dicho de otra manera, podemos pasar de gobernar por proyecto a gobernar por y con bienes comunes. Entonces, esa pregunta hace eco a una reflexión del teórico filósofo, historiador, bueno, hay peleas sobre saber qué era exactamente Michel Foucault, pero él hablaba de gubernamentalidad. La gubernamentalidad es la racionalidad política, la racionalidad del gobierno. ¿Cuáles son las formas de organizar los conocimientos, los saberes dentro de un gobierno? Entonces, él decía, no existe una gubernamentalidad socialista autónoma. No hay una racionalidad gubernamental del socialismo. El socialismo solo puede ser implementado, conectado, sobre diversos tipos de gubernamentalidad. En el caso de la gubernamentalidad liberal, en este caso, el socialismo debe conectarse con... y sus propias formas de racionalidad juegan un papel de contrapeso, de correctivo, de paliativo a peligros internos. Y él concluye unas páginas más adelante diciendo que si bien no hay una gubernamentalidad socialista autónoma, hay que inventarla. Esas líneas él las escribe en 1981, en realidad no las escribe, las dice en un curso, cuando François Mitterrand fue electo presidente. Él lo dice en un momento político y trata de abrir el debate con la izquierda europea sobre qué vamos a hacer para salir de la gubernamental neoliberal en el 81 y pensar la gubernamentalidad socialista. Evidentemente la historia mostró que los socialistas franceses no lo escucharon y siguieron con la gubernamentalidad neoliberal y aquí estamos. Pero es importante ese debate y para mí fue algo muy importante para pensar y ayudarnos a pensar cómo estructuramos la información en el fondo. El punto de partida para mí era el mapeo, era cómo mapear, cómo se mapean los pueblos, los territorios indígenas en Bolivia. Así comenzó la investigación en el 2007 y identificando una serie de mapas que habían sido publicados durante los 90 y atlases que, por ejemplo, un mapa de los ayos de Potosí, un mapa de las provincias de Pacajes e Ingabi producidos por Ricardo Calla y también un atlas del norte Potosí, de los ayos del norte Potosí, muy completo, en realidad una serie de tres atlases financiados todos por proyectos de la cooperación internacional. He nombrado aquí Danida, aquí la FAO y en el caso de los atlases, más que todo la Unión Europea y es interesante, primero en un proyecto de desarrollo rural campesino y en el segundo en un proyecto destinado a limitar las migraciones del norte Potosí hacia el Chapare por razones evidentemente geopolíticas que consistían en dar un soporte etnográfico a la guerra contra las drogas, que era la agenda en ese momento de la Unión Europea. Pero estos mapas servían también para otra cosa, también podían servir al joven que veíamos al inicio, al joven cocalero, le hubiera gustado tener estos mapas al joven cocalero. ¿Por qué? Porque estos mapas nos permitían dar visibilidad a las poblaciones históricamente marginadas y lisibilidad a sus territorios, o sea, un instrumento posiblemente en un primer tiempo de autogobierno antes de pensar como instrumento de gobierno. Ahora pensamos como gobierno, pero en esa época los pueblos indígenas más que todo pensaban en autogobierno. Y por eso esos mapas también fueron recibidos, discutidos, y fueron hechos en gran parte con las organizaciones. Desgraciadamente estos mapas nunca fueron difundidos, y mucho menos de manera digital a futuro, fue muy complicado encontrarlos. Entonces era básicamente información inaccesible, y era una gran lástima porque contenían realmente innovaciones conceptuales importantes sobre las cuales no voy a desarrollar ahora, no es el objeto de la charla, pero formas de pensar el paradigma del territorio, como límites abiertos, como zonas compartidas, cosas que todavía ahora el Estado no puede solucionar. Hay conflictos de límites que no sabemos cómo hacer. Queremos rayar, queremos una línea que separe dos territorios, pero hay casos donde no es así. La gente comparte territorios, un año vos, un año yo, cosas así. Entonces esos atlases proponían un modelo de territorio, pero su dispersión, la heterogeneidad de las escalas adoptadas, el hecho de que un mismo territorio, ese es dos veces el mismo lugar, podía ser mapeado de formas diferentes en dos atlases del mismo proyecto. O sea, no había una reflexión sobre la estandarización de la información que permita su difusión y de alguna manera compartir un modelo. Y eso fue lo que a mi sentido marcó, es el resultado del famoso proyectorado en el ámbito de la información geográfica. ¿Qué pasó con esta información cartografiada? Entró el 96, la reforma agraria, la ley INRA, para los que conocen, y el proceso de saneamiento de tierras comunitarias de origen. Y llegamos a un momento donde vemos que en realidad lo que se logró sanear como TCOs antes del Evo, son estas manchas en rosado, todo el resto en azul fue después. ¿Y fue después de qué? No es porque el Evo llegó al poder y se mapearon, no. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Esto aquí lo vemos en datos, en verde, a partir del 2005 acá, vemos el aumento de superficies de TCOs saneadas. ¿Qué pasó? Esto pasaré rápido. Se expulsaron, entre otras cosas, se prohibió el trabajo de empresas extranjeras en el trabajo del catastro. Trabajaba, bueno, por ejemplo, una empresa que se llamaba Chemonics, del proyecto Bolfor, Campax, BKP, bueno, una serie de empresas que en realidad venían atadas a fondos de ayuda. ¿Quieres mis fondos? Contratá mi empresa. Eso era el esquema. Tide Aid se llama. Y fue algo muy criticado por la conferencia de París posteriormente, pero en esa época, así se construía la información geográfica. Y la organización por proyecto estaba atrás y esta información, si hubiera funcionado bien, quizás hubiera sido maravilloso y todo se hubiera saneado en los años 90. ¿Pero qué pasó? Aquí no vemos muy bien en el mapa, pero las áreas de trabajo, la mayoría de lo saneado en sus áreas de trabajo lo fue después de su expulsión por la adopción de la ley 3545, donde se dice que el INRA tiene que realizar esos trabajos. Entonces, el INRA no publica el catastro, pero sí constituye un bien común, porque hay un solo catastro, no son empresas dispersas, y esa entidad pública tiene un estándar, una forma única de organizar la información. Y yo creo que ese es el primer paso para pensar los bienes comunes, tener un recipiente, un lugar donde poner y compartir la información. Ahora, muy rápidamente, voy a pasar a algo que es más conocido por muchos de ustedes, que es el proceso Geo Bolivia, que es lo que vino después. A partir de los años 2009, nos dimos cuenta acá, sufriendo, que era muy difícil acceder a un bien común como la cartografía, que era necesario para todos los procesos de gobierno, y nace la idea de la IDEPB, Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Provincial de Bolivia, con una serie de instituciones que estaban naciendo en esa época. Entre las últimas, nace Geo Bolivia, que fue el proyecto que se inició acá, en la vicepresidencia, ya con la clara visión y misión de publicar la información, no solamente de centralizarla, pero también de publicarla. Esto nos da, antes, perdón, quizás simplemente, lo que vemos antes son una serie de grandes proyectos que produjeron mucha información, pero nunca la publicaron, o por lo menos la publicaron de manera muy parcial, y con muy altas tasas de financiamiento externo. Geo Bolivia, ¿qué ofrece? Ofrece 45 instituciones que participan entregando datos, entregan los datos y Geo Bolivia los publica, 7 instituciones que participan a la IDEP implementando nodos, o sea, ellas mismas tienen su servidor, tienen sus servicios geográficos, y simplemente se trabaja en la interoperabilidad sobre estos nodos, y también hay instituciones internacionales que publican información que se pueden considerar también bienes comunes globales, y se trata de ponerlos accesibles para los usuarios bolivianos. Entonces, son tres tipos de fuentes de información. También se traduce en un esquema institucional muy complejo, pero donde básicamente tenemos instituciones desde los diferentes niveles territoriales, desde lo extraestatal, los municipales, los departamental y el gobierno nacional, y una red de instituciones que intentan compartir información. Y aquí lo importante, los datos no siempre son abiertos, pero lo que sí, o sí, es, o tiene que ser abierto, es el lenguaje, es el formato en el cual se comparten los datos. si logramos salir de la privatización del formato, si tenemos formatos abiertos, después es modulable el acceso a la información. No siempre se puede publicar, no siempre se quiere, es un proceso largo, pero lo que sí se ha logrado es que muchas instituciones entren a la lógica de tener un estándar para compartir la información. Por eso digo, primero, que los datos abiertos, el lenguaje es abierto. Finalmente, el tener una red, el tener algo de información centralizada, pero también sistematizada, permite pensar una regulación, una autorregulación de la producción de información geográfica. Este mapa nos presenta la densidad de datos en el territorio. O sea, si acumulamos, si imprimimos todos los mapas que están en Geo Bolivia y los ponemos en pilas, entre más oscuro, más alta la pila. Y aquí vemos que hay lugares donde no hay nada. O sea, hay muy poca información. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no hemos trabajado a generar coberturas homogéneas? y esto genera una desigualdad de los ciudadanos? Donde tienes mucha información es más fácil hacer proyectos, por lo tanto, recibes más recursos y tienes un proceso de desarrollo que es más fácil. Donde no hay información base, es más difícil hacer proyectos y es más difícil conseguir recursos. Entonces, es un tema de igualdad socioespacial y por lo tanto, una IDE también sirve para regular un poco esta problemática de la generación de información. Finalmente, ¿es un instrumento para construir nuevas formas de gubernamentalidad socialista? Podemos decir, el compartir datos en la web. Probablemente. Hay mucho debate sobre eso y yo creo que todavía hay que pensar bien si estamos construyendo simplemente un... Si estamos, como dicen algunas instituciones, estamos regalando la información del Estado a las empresas o si es que realmente estamos construyendo un patrimonio común. Yo pienso que es esto, pero creo que todos tenemos que pensar bien cuando liberamos información. Siempre hay un pro y un contra, pero lo cierto es que cuando tenemos en un mismo portal los puntitos de los proyectos del Evo Cumple, aquí los puntitos rojos, esto es del Portal Geo Bolivia y los polígonos de las TCOs saneadas, tituladas, con todo legal, bonito, y vemos, eso es una realidad nueva, es un nuevo territorio, podemos ver, de alguna manera, es una cartografía del proyectorado que nos permite ver su distribución, a ver si los proyectos del Evo Cumple siguen más o menos la lógica de la densidad poblacional en el país. Los que conocen Bolivia podrán decir, sí, más o menos hay más proyectos donde hay más gente, entonces es más o menos democrático, otros podrán cuestionar, decir, no, pero por qué aquí hay más o por qué aquí hay menos o por qué hay menos en las TCOs, todo eso se puede discutir de manera clara y cómo decir, con datos, si se tienen los datos, si no, estamos especulando, estamos diciendo que el Evo Cumple no sirve para nada, estamos haciendo un debate que no es participación, no es control social, es polémica y al final es muchas veces estéril. Entonces yo pienso que la gubernamentalidad socialista, para responderle a Foucault, es una especie de mashup entre bienes comunes territoriales, políticas públicas, bienes comunes digitales, control social y viceversa. o sea, es un ciclo y no es simplemente publicar todo, también tiene que haber, tiene que articularse en esas diferentes formas de bienes comunes. Les quería leer una larga cita de Gramsci para explicar por qué hegemonía civil, pero ya he tardado simplemente decir que, bueno, Gramsci decía la estructura, voy a comenzar a partir de acá, la estructura compacta de las democracias modernas, tanto como organizaciones de Estado, como conjunto de asociaciones de la vida civil, constituyen para el arte político el equivalente de las fortificaciones permanentes del frente de la guerra de oposiciones. Cuando antes el movimiento era todo en la guerra, ahora lo reducen a ser un elemento parcial. Yo pienso que los datos abiertos, la estrategia de datos abiertos puede constituir una fortificación de la articulación entre Estado y sociedad frente a las tendencias privatizadoras, pero también quiero dejarlo como una pregunta para futuros debates. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.